En el marco del Día del Maestro, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, desayunó con maestras y maestros de los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF municipal, en donde además hizo una evaluación de las actividades que realizan los 73 centros que hay en Morelia. Informó que en este año van a egresar del CECADE más de 2.100 personas morelianas que estarán capacitadas en diferentes artes y oficios, como lo es corte y confección, bordado, tejido, carpintería, guitarra y demás talleres que están al servicio de la comunidad. Precisó el edil que en la clausura de los cursos, que será el 2 de julio, los alumnos recibirán su certificado que avala su estudio cursado y se convierte en una herramienta para buscar empleo o comercializar lo que producen en espacios que abre el Ayuntamiento de Morelia para impulsar las ventas. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela.